Pasen a ver, soy almurguista, filosófico y artista, pura estirpe popular. Yo soy cachela y soy pepino, y por juglar actor y mimo, soy chaplín de la Raval. Durante un mes, qué maravilla, soy benedetti, soy zorrilla, soy golondrín y su arzal. Y voy sembrando en cada esquina, la más valiente serpentina de mi altiva libertad. Yo pienso lo que estoy soñando, porque al soñar ya voy cantando, que es mi modo de opinar. Tengo el humor incandescente, del asaltante con patente, y la milonga nacional. Soy vagobarda y laburante, soy caballero y atorrante, y un romántico don Juan. Y en esas noches de verano, junto a estrellas como en ramos, para luego dártelas. Morguista soy, oh carnaval, soy cascabel de pimienta y de miel. Morguista fiel, reguarlequín, y un colorín me quedó sin usar. Morguista soy, oh juventud, que alborotas la barriada lunar. Morguista soy, con mi estilo ranón, canto mi verso coral. Morguista soy, con mi estética audaz, soy el morguista ritual. Soy el morguista oriental. Bombo, platillo y redoblante, dan a mi lírica ambulante, su chimpón sensacional. Y al ver la mímica tan rea, baila la ropa en la azotea, con los duendes del saguán. Seré Gardelí, Julio Sosa, seré nochetisita rosa, así canto y doy que hablar. Y al entonar mi despedida, sabrán que en ella va mi vida, con mi mueca y mi disfraz. Morguista soy, oh carnaval, soy cascabel de pimienta y de miel. Morguista fiel, morguista fiel, reguar el esquín, ni un colorín me quedó sin usar. Morguista soy, oh juventud, que alborotas la barriada lunar. Morguista soy, con mi estilo ranón, canto mi verso coral. Morguista soy, con mi estética hogar. Soy el morguista ritual. Soy el morguista oriental.